Bueno, abogados, y empezamos con este segmento que tanto nos atrae a nuestra audiencia. Y la primera pregunta es, ¿debo ser residente para solicitar la ciudadanía americana, Felipe? Sí, es un requisito indispensable. Debe ser residente legal, debe tener la Green Card. La regla general son cinco años de permanencia continua en los Estados Unidos. Las excepciones son tres años para los que están casados con ciudadano o ciudadana americana. Y luego hay otras excepciones que no es el momento de tardarlas, pero básicamente cinco y tres. Camilo, ¿cuántos años de residencia debo tener para aplicar? Bueno, en este caso, como lo dijo Felipe, te saltaste la pregunta. Estoy muy emocionado. Cinco años, residente americano. Tres años y está todavía casado con una ciudadana americana o ciudadana americana. ¿Desde cuándo comienzas a contar esos años? Desde que eres residente americano, de que te dan el Green Card, una tarjetita. Y ojo, toca mirar la tarjeta. Porque hay veces que la gente dice, no, es que yo soy residente americano desde la condicional. Que es el removal of conditions si hay un matrimonio. Entonces le dijimos, no, no, no. Cuando te dan el removal, perdone, la tarjeta condicional es la residencia permanente de todas maneras. Entonces te cuenta desde el comienzo. O sea, que el día después, el día después que tú tengas tu, recibiste tu Green Card, enseguida puedes aplicar a la ciudadanía después de los cinco años. Cinco años. Correcto. Puedes aplicar 90 días antes sin ningún problema. 90 días es más que suficiente. Te dan el tiempo en 90 días, me imagino que para preparar la petición y todo lo demás. Hay una cosa que se llama el rollback, que funciona para los refugiados y para los asilados. Aquel que está en un estatus de refugiado y asilado y quiere aplicar para la ciudadanía, por favor que nos llame, que se ponga en contacto con nosotros, porque hay una sorpresa para ellos en cuanto desde cuándo se cuenta el tiempo. Bueno, y ahora se me ocurre sacar a colación esa noticia que vimos esta semana, abogados, en la que los refugiados y están, todo el gremio y toda la comunidad incluso está bastante alarmada por los planes de la administración Trump de acortar el número de refugiados en los Estados Unidos para el 2021. Camilo. Ay, este es un tema bastante complejo. Es un tema de los temas tristes, ¿no? En inmigración. Y te voy a decir un ejemplo. Una persona que yo conozco tiene una nanny legal, ¿no? Porque estaba en proceso de asilo y está en apelación. Y una hija de tres años y medio. Y uno ve eso directamente y ve como una criatura se puede venir afectada por lo que piensan muy poquita gente acá en Estados Unidos, pero el efecto que puede causar. Y si uno es un ser humano, pues te vas a dar cuenta que lo somos todos. Y si pensamos y sentimos como ser humano es algo terrible. Desafortunadamente sería una mala decisión, pero bueno, somos optimistas de que probablemente esto otra vez va a ser, acá se le dice challenge en cortes, básicamente van a haber demandas al respecto y probablemente vamos a llegar bien. Porque ten en cuenta que el presidente no puede solamente legislar en inmigración, solamente con leyes ejecutivas. El Congreso es el que tiene que hacer eso. Entonces, va a ser bastante interesante para nosotros, pero desafortunadamente para el ser humano que está viviendo esto, terrible. Terrible. Felipe, ¿cuál es el número de inmigrantes por este tipo de visados que está contemplado para el próximo año? Bueno, la bajada, desafortunadamente, es una bajada bestial. Es decir, en el año 2020, pues había, era un cupo de 18.000 personas y ahora pues van a bajar, incluso se habla de que hasta 11.000 o 15.000, por lo tanto hay una bajada bastante considerable. Hay que recordar que durante los últimos días en distintas partes de los Estados Unidos se han realizado manifestaciones en contra de la administración Trump, producto de que una de las promesas que el presidente, digamos, actual hizo en campaña, pues fue precisamente proteger a los refugiados y a los TPS. Y pues desafortunadamente no ha sido así, por lo tanto la gente está muy irritada con justo derecho. Y como dice Camilo, ya vamos a ver que esto se va a decidir en corte, obviamente. Bueno, nos salimos un poquito de mitos y verdades, pero volvemos. Y otra pregunta sería, ¿desde cuándo comienza a contar el plazo para aplicar a la ciudadanía nuevamente? Creo que la respondimos ya, ¿cierto? Correcto, así es. ¿Puedo aplicar si estoy atrasado en los pagos de las pensiones de alimento? Ah, tema sensible, Felipe, ¿no? Totalmente, desafortunadamente. Paga eso. Exacto, desafortunadamente, Camilo, aquellas personas que tienen problemas con los pagos de pensiones de alimento deben ponerse absolutamente al día. Y es más, deben acompañar un certificado, en este caso, pues del juzgado, digamos, un respectivo que certifique que está absolutamente al día. Supongo que lo mismo pasará si tienes deudas con el IRS, Camilo. Correcto, o sea, al IRS no se le miente, y te digo, y el Child Support que es la manutención a los hijos de uno, tampoco, ¿no? Tampoco, es algo que tiene que uno estar en regla. Y nosotros apoyamos a los padres que están en regla, y creo que, de cierta manera, yo apoyo, de pronto, a alguien en la oficina que está en desacuerdo, pero yo apoyo ese tipo de temas de inmigración también, porque eso lo que ayuda es que la persona que vaya a ser ciudadana americana, que tenga todo bajo regla. Antes de irnos, quiero que me digas, y que me digan exactamente, el tema de los exámenes para la ciudadanía, que esto es un tema bien importante. Felipe. Existen dos exámenes en el proceso de ciudadanía. Uno es el examen de ciudadanía, propiamente tal, y el otro es el examen de inglés. La regla general es que hay que rendirlos, obviamente. Nosotros, en ese sentido, preparamos a nuestros clientes para dicho examen. Como también Camilo señalaba anteriormente, incluso lo que es el servicio de compañía a la persona que está postulando a ser ciudadano ante el oficial de inmigración, también es un servicio que Lógica, digamos, lo ofrece. Pero, no obstante esto, la persona se puede eximir. ¿Cuándo? Y aquí hay dos reglas. Para el examen de ciudadanía existe la regla 50-20 y la regla del 55-15. ¿Qué significa esto? Técnicamente, aquella persona que tiene más de 50 años y puede demostrar que ha vivido más de 20 años como residente realmente de los Estados Unidos, se exime del examen de ciudadanía. Y aquel que tiene más de 55 años y puede demostrar que ha vivido de forma permanente, como residente permanente, 15 años en los Estados Unidos, se eximiría del examen de ciudadanía. Ahora, el examen de inglés se necesita, obviamente, un certificado de parte de un facultativo que, de una u otra manera, pueda certificar o certifique que la persona padece una enfermedad que no impide rendir este examen de idioma inglés. Otra pregunta que tengo y que se me ocurre, porque, por ejemplo, como yo tengo, soy colombiana, pero también soy española. En el momento en que quiera optar a la ciudadanía americana, ¿qué pasa? ¿Pueden convivir esas tres nacionalidades o no? Depende, depende del país. En cierta manera, tú estás renunciando a todas las nacionalidades, pero hay, por ejemplo, otro tipo de países, y si no estoy mal, creo que es Alemania, que tienes que pedir un permiso especial. O si no, te pueden multar también y después no puedes volver a recuperar tu ciudadanía alemana. Entonces, tenemos que revisar el país para exactamente saber si se puede o no se puede. Por Estados Unidos no hay ningún problema. Estados Unidos te dice, renuncia y ya, y firmas la documentación. Es por el país de donde probablemente tú eres originalmente. Entiendo. ¿Cómo puedo perder la ciudadanía americana? Bueno, tú mismo puedes renunciar a la ciudadanía o de pronto si lo obtuviste por algún tipo de tema de fraude, ¿no, Felipe? Efectivamente. Si se descubre que durante el proceso, incluso la obtención de la primera residencia, se ha, de una manera, detectado un fraude en la consecución de dicha residencia, lo que hacen es quitarte ciudadanía, quitarte incluso residencia, y te pueden abrir un expediente de deportación inmediatamente. Hoy hay otros tipos de, digamos, maneras de poder perderla si cometes un delito contra la nación o actos que de una manera se consideran como terroristas o de este tipo, obviamente también pueden tener repercusión en este sentido.